Muchas gracias por acercarse a la Dirección de Deportes. La idea de hoy era contarles un poquito las actividades que tenemos programadas como talleres de verano, talleres deportivos de verano, vacaciones, que van a estar funcionando a partir de la segunda semana del mes de enero del próximo año. Bueno, la idea es seguir ofreciendo, ofertando al pueblo de Salto actividades deportivas, actividades recreativas donde todos puedan tener un momento de esparcimiento, de movimiento, de salud. Así que bueno, vamos a tener un proyectito ahí que armamos con los chicos de la Dirección, con los profes de la Dirección, que denominamos Atardecer Deportivo Recreativo. Es un poquito juntarnos los días martes y jueves en el Parque Tobin a partir de las 7 y media de la tarde y practicar vole, practicar fútbol, fútbol tenis, jugar un poco de todo. La idea es poder movernos. La tónica es esta de utilizar los espacios públicos para que la gente tenga un espacio de recreación y de movilidad. Entonces bueno, vamos a organizar eso con edades de chicos de a partir de los 15 y 6 años, adultos, mujeres, varones, todos los que quieran juntarse para jugar, para hacer algo de entrenamiento también si quieren. Una oferta variada, donde ahí todos puedan disfrutar. Lo otro que vamos a hacer es erraditar la vieja escuela de canotaje que tanto éxito tuvo durante muchos años en el río. Es un proyecto que ya veníamos maquinando desde el año pasado, lamentablemente con las inclemencias climáticas y las inundaciones que tuvimos, no lo pudimos realizar. Ya tenemos los botes en condiciones para, bueno, todo aquel que tenga ganas de sumarse a la actividad del canotaje, tenga dos horarios, uno por la mañana, otro por la tarde. Los días lunes y miércoles vamos a estar por la mañana, a partir de las 7 y media, 8 de la mañana, siempre en el Club Náutico, en el Mueche del Club. Y los martes y los jueves a las 19.30, también vamos a estar ahí con los botes preparados para recibirlos, para que los profes puedan enseñar un poco y aquel que ya tiene idea, que ya anduvo, pueda practicar y pueda hacer algo de canotaje. Tenemos una actividad de gimnasia, de gimnasia aeróbica, destinada básicamente para mujeres, mujeres adultas, que tengan ganas de venir a moverse, que es un poco la continuidad del taller que se realiza todo el año acá en la Dirección de Deportes. En este caso lo vamos a mover a la plaza de los bomberos voluntarios va a ser los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 20 horas, con Jorge Pérez, que va a estar a cargo, que es quien viene manejando esa actividad durante todo el año y él va a seguir continuándola. Y por último, en lo que respecta a deportes, esta también es una idea que ya habíamos intentado hacer el año pasado y bueno, como es en el bañerio, en el bañerio municipal, repito, la situación del verano pasado nos prohibió hacerla. Vamos a crear una pequeña escuela de natación en el río. Vamos a tener al profesor Carlos de los Santos a cargo de la escuela, que es guardavida también del municipio, en el bañerio municipal. La idea es que chicos de 8 a 12 años, 13 años, que tengan ganas de venir a aprender a nadar o a perfeccionarse un poco, pero utilizar el río, que aprendan lo que es el bañerio, que conozcan el bañerio y saber manejarse dentro del agua en el río. Así que una experiencia nueva. Vamos a ver qué resultados nos da. Vamos a estar los días martes y jueves a partir de las 10 de la mañana en el bañerio municipal con el profesor Carlos de los Santos.